Empezamos dos buenos frankfurt, le cortamos un poquito la puntita Dos trozos de queso mozzarella Pinchamos el frankfurt, le dejamos espacio para el queso arriba del todo Una vez listo, retiramos Harina de trigo, cascamos un huevete Leche y un poquito de sal Y mezclamos con alegría Lo añadimos a un recipiente que sea bastante alto Hundimos el frankfurt en la mezcla y rebozamos con pan rallado Aceitito calentito y a freírlo Si no te cabe en la sartén, córtale un trocito de palito Una vez doradito, retiramos Ahora le ponemos un poquito de ketchup, su mostaza Y ya podemos romper y comernos nuestra brocheta de hot dogs brutales Y ya podemos romper y comernos nuestra brocheta de hot dogs brutales